La Iguana.tv, 10 años de verdad. A más de un mes del conflicto, operación, intervención, guerra entre Rusia y Ucrania, o como convenga llamarle, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, Ucrania pone el territorio y los muertos, Europa es un daño colateral y Rusia hace lo que tanto buscaron que hiciera. Pero hoy vamos a hablar de un protagonista crucial, la OTAN. Porque es que ya que se empeñan tanto en querer reescribirnos la historia mientras señalan a muchos de criminal de guerra, es imprescindible que nosotros volvamos sobre las huellas de esta especie de gendarme global. Vámonos a la raíz de la organización del Tratado del Atlántico Norte. 28 países la fundaron, hoy 32 la conforman. La OTAN fue creada en 1949 tras una serie de tratados para acercar a la Unión Soviética. El artículo 5 del último tratado fundante es la clave de lo que ha sido la historia de esta organización, pues especifica que en caso de una agresión contra un Estado miembro, los otros miembros están comprometidos a tomar las medidas necesarias, incluyendo el empleo de la Fuerza Armada, para restablecer y asegurar la seguridad en la región del Atlántico Norte. Entonces sigamos las migajas de pan de una organización que no es ni tan sólida ni tan unida como nos la quieren vender. Desde 1958 ya Francia protestaba por el papel hegemónico que ejercía Estados Unidos dentro de la organización. Incluso enviaba memorándums al entonces presidente Eisenhower y al primer ministro de Reino Unido para intentar crear una alianza tripartita dentro de la organización y ejercer una especie de poder junto a Estados Unidos y Reino Unido. Francia no se conformaba y necesitaba que la alianza, la OTAN, le sirviera a su ambición de expansión, incluso para garantizar y afianzar su plan colonialista en Argelia. Obviamente Estados Unidos se negó y Francia retiró su flota, poco a poco fue dando pasos hacia atrás. Fue Nicolás Sarkozy el que reculó en la postura de dignidad de Francia y volvió a sumarse a la organización. De allá para acá la correlación de fuerzas dentro de la organización sigue igual, aunque Emmanuel Macron es el único que se ha atrevido a reconocer que en los últimos años sufría de un derrame cerebral y que la actuación de Rusia ante Ucrania le ha dado un verdadero electrochoque a la OTAN. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia La Iguana.tv La Iguana.tv La Iguana.tv La Iguana.tv